Andaluz es la primera vez que me dirijo en un acto público de Izquierda Unidad en Sevilla Ciudad y completando el verso que alugía de Gabriel Zelaya, Carlos, decía que a la calle es hora de pasearnos al cuerpo y anunciar algo nuevo y mostrar que por ti mismo anunciamos algo nuevo. A mí me gustaría tocar en la fase de intervención qué anunciamos y además me gustaría hacer una reflexión en un marco como este en el que me gustaría escuchar a muchas personas que hay aquí las intervenciones y las reflexiones que les pueda provocar estas intervenciones que hemos tenido, que vamos a tener conmigo ya como colofón. Porque yo creo que la gente de Izquierda, la gente que nos sentimos de Izquierda, tenemos que hacer una reflexión que trascienda la volágine de información que nos llega diariamente y es necesario que lo trascendamos desde un análisis crítico y un diagnóstico que nos permita conocer las razones profundas de la crisis y estafa que vivimos y precisamente por conocer esas razones profundas que trasciende el taxicismo del día a día en el debate político, aspirar a construir una alternativa desde bases sólidas potentes y posibles. Mirad, hoy hace dos años, cuatro meses y 22 días que ocurrió en este país un hecho trascendental, muy grave para la cotidianidad de nuestras vidas. El 27 de septiembre de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado la reforma de un artículo de la Constitución Española, artículo 135, pactado por el Partido Socialista, entonces en el Gobierno y el Partido Popular, en cinco minutos, según dice el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rejoez, en una conversación telefónica con el entonces presidente Zapatero. Y ese artículo 235, que se debate en agosto y se publica a finales de septiembre, cambia la regla del juego de las prioridades políticas de las administraciones públicas españolas. Porque se pone en la Constitución, y no es un programa electoral, ni un real decreto, ni una ley que hace un gobierno y que puede derogar otro, sino que se pone en la Constitución Española negro sobre blanco que la prioridad absoluta de las administraciones públicas será el pago de la deuda. Y cuando eso se pone en la Constitución Española, es decir, se constitucionaliza el neoliberalismo, se abre una hoja de ruta o un tsunami normativo que ha tenido dos costantes. Cuando se pone en la Constitución que la prioridad absoluta de un gobierno, sea de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del gobierno central, es el pago de la deuda, tiene normas de modificación del marco laboral, un millón de parados más y una bajada de salario medio del 16%, una reforma de las pensiones con un recorte en nueve años de 33.000 millones de euros menos para los pensionistas de este país. Ya en Andalucía, 168 millones de euros menos este año para las pensiones contributivas, 347 para las no contributivas. Hacer una reforma educativa que consagra de nuevo la enseñanza privada, la primera ley que establece en pie de igualdad a la educación pública y la educación privada, una reforma de la administración local que elimina competencia de los ayuntamientos, principalmente la de los servicios sociales e invita a la privatización de los servicios, el nuevo negocio del agua que sustituye al ladrillo, la gran reconversión de las empresas de este país que volcaron su inversión en la burbuja inmobiliaria y ahora se están reconvirtiendo en el acceso, el acecho y la consecución de los servicios de agua, a cuales Florentino Pérez le suena, ¿verdad? Reforma de la administración local, reforma del abordo y como que es un ataque a derechos fundamentales de la mitad de la población, como es la mujer sobre el derecho a decidir sobre la maternidad. Y como toda hoja de bruta neoliberal tiene su coherencia en el plano de los derechos civiles, viene una ley de seguridad ciudadana, una ley bordaza, que ya no consagra a sanciones administrativas o de cárcel a quien protesta. Se hacen sanciones económicas a domines de personas de entre 30.000 a 600.000 euros, como es el caso de 30 concejales y concejalas de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla. Porque toda esa hoja de ruta de recortes tiene que tener un complemento en mecanismo represivo, disosorio, de la protesta que se genera. Y todas esas reformas que se producen tienen dos constantes. Una, la gran transferencia de recursos públicos a recursos privados. Una gran privatización del Estado. Y dos, ante una gran privatización de los servicios, un debilitamiento del Estado y por tanto una recentralización, otra vez de la administración central o del gobierno central, ante el vaciamiento de competencias de los ayuntamientos y en el futuro de las comunidades autónomas. Esas son las dos constantes que se han producido en estos dos años, cuatro meses y 22 días. Porque cuando se consagra en la Constitución española que la prioridad absoluta de una administración es el pago de la deuda, ocurre como ha ocurrido en el pueblo de Jaén, en la caoniza este de Córdoba, donde gobierna Izquierda Unida y el pueblo de la provincia de Sevilla. Donde el año pasado, como consecuencia del desastre de la cosecha del olivar, sabéis que fue absolutamente desastrosa, en algunas zonas al 80% de menos de cosecha, hubo ayuntamientos de Izquierda Unida que plantearon, como tengo liquidez, tengo remanente de tesorería, hablando mal y pronto, como tengo dinero contante y sonante en mis cuentas corrientes, voy a hacer un plan de trabajo que compense la caída de los jornales y reactive la economía que muera. Y bien el Ministerio de Hacienda levanta la mano y le dice que en virtud del artículo 135 de la Constitución y de la ley presupuestaria, la ley 2 para 2012, que lo desarrolla, como ese gobierno tiene deudas de la banca por préstamo, si tiene superávit debe ejecutar el pago de la deuda. Y le dice el alcalde del Ministerio de Hacienda, que ellos están pagando en plazos de amortización y un interés que no le conviene financiar ni finalizar ni liquidar esos préstamos, porque quiere dedicar esos recursos, esos sobrantes, a generar empleo. Pero el Ministerio de Hacienda no le permite hacer ese plan de empleo porque ese dinero o lo dedica al pago de la deuda o se tiene que quedar en las cuentas corrientes paralizadas del ayuntamiento. Eso es un ejemplo en pueblos de Andalucía que ha provocado ese artículo 135 de la Constitución de España. Por cierto, un artículo 135 que en el momento en que Izquierda Unida tenga capacidad para incidir en el gobierno del Estado, tendrá que modificarse. Porque si no lo modificamos, y a eso es a lo que estoy advirtiendo cuando hablamos de las razones profundas de esta crisis, si no lo modificamos no tendremos capacidad para hacer una política diferente de la que se está haciendo ahora. Esa constante que se ha tenido ha venido acompañada en esa gran privatización o trasvase de recursos públicos a la privada con una política de ayuda y saneamiento a la banca que se dijo que los fondos que se iban a transferir a esa banca iban a ser reversibles, se iban a devolver de nuevo a las arcas públicas y el fondo de rescate bancario del FROC haya anunciado que condona 36.000 millones de euros. 36.000 millones de euros a la banca que se habían prestado y que no van a devolver a las arcas públicas, a la hacienda pública, para mantener los servicios básicos de educación, de sanidad, servicios sociales o infraestructura de obra pública. Y a eso se le suma el último escándalo de Lovaca y San Galicia, donde se invierten, se transfieren en fondos estatales 8.000 millones de euros y se vende a un banco venezolano con 1.000 millones de euros, 7.000 millones de euros más que dejan de revertir que el Estado. Por lo cual se produce una gran transferencia de capital a lo privado y a la banca que debilita el propio Estado y debilita las propias condiciones del Estado para hacer un papel que es fundamental para salir a la crisis, que es convertirse en el agitador y motor de la activación de la economía a través de la inversión pública. Claro, cuando eso se produce estamos viendo en estas cifras mareantes que os cuento, una gran transferencia porque, fijaros bien, 36.000 millones se dan a la banca, 33.000 millones se recortan a los pensionistas, política de endurecimiento de las condiciones de déficit presupuestario para las comunidades autónomas y para el ayuntamiento, fondos de liquidez autonómico a un interés o planes de ajuste financiados o un interés del 6 y del 8% y otra regla fundamental junto a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española a la que hay que atajar para poder crear las condiciones de recuperación económica y es el marco financiero que nos hemos dotado en la Unión Europea. En el debate que se nos avecina con las elecciones europeas hay que decirle a la gente dos cosas. Una, que no nos juzgamos las elecciones europeas como nunca antes y además a salienda del déficit de atención que presta la sociedad a unas instituciones europeas que ven muy lejanas y sin embargo a una política europea que repercute en el 80% de los acontecimientos que a nosotros nos afecta. Y hay una regla, en el marco financiero, de un banco central europeo conformado por la suma de los bancos centrales de cada país, para entenderlo, de los bancos de España de cada país de la Unión, que constituye un banco central al que le prohíben por decisión política que presten dinero a los Estados directamente. Y obligan a los Estados a pedir dinero para mantener los servicios básicos, para mantener la educación, la sanidad, la obra pública, en definitiva la infraestructura del Estado, el pago de las pensiones, de los subsidios. Tenemos que pedir a la banca privada que es la que le compra al Banco Central Europeo. Pero claro, el Banco Central Europeo lo vende en estos momentos al 0,25% el Banco de Santander y a nosotros no nos vende a las administraciones públicas al 4,5%, al 5% o al 6%. A eso que se llama simple y llanamente usura, y así lo dice el diccionario de la lengua, es un hecho que es producto de la decisión política de los Estados de la Unión. Por tanto, también tendrá que ser, en un proceso de acumulación de fuerza y de política alternativa producto de una política diferente que será clave para poder cambiar las políticas que ahora mismo estamos sufriendo. Porque quien diga que desde la dinámica de recortes, de recortes, 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 se va a salir de la crisis, miente. Se podrá salir de la crisis en términos macroeconómicos, pero a costa de una sociedad dual y de la inclusión de la mayoría de la población y de un gran empobrecimiento de la renta media. Se podrá salir de la crisis, pero desde un empoderamiento de las clases privilegiadas y desde un cambio de modelo en el que el papel privado tendrá una preeminencia sobre el Estado. Y desde que olvidemos tendremos que hablar de estas razones que el Partido Popular generó y el Partido Socialista también, parece que ahora se lo olvida, a ver si decide de una vez que fue un error la reforma del artículo 135 y tendremos que recordárselo. Pero tendremos que hablar también de otras cosas que es la izquierda. Tenemos un imperativo ético que es hablar de lo que nadie habla. Porque en esta crisis de estafa también está habiendo una estafa en el debate político. Y están centrando y focalizando los problemas en torno a la contención del gasto y en torno a los mitos de que hemos vivido mejor o más o por encima de nuestras posibilidades. Y en torno a que era insostenible el mantenimiento del gasto social. Pero no habla, mientras nos están orientando a ese debate, no habla del gran debate de este país. Y que Ingeridia tendrá que poner en frontispicio de su prioridad política, que es el debate de los ingresos del Estado. De la reforma fiscal. La única reforma que no ha hecho Rajoy. ¿Qué habla de que nacer? Pero que no es la reforma que nosotros queremos. ¿La reforma fiscal por qué, compañeros y compañeros, compañeros y compañeras, amigas y amigas? La reforma fiscal porque en este país no hay solución a esta crisis si no se compensan y no aumentan los ingresos al Estado. ¿Y por qué en este país no hay solución a la crisis si no se afronta una política decidida contra el fraude fiscal? Este acto lo hemos empezado a las 7 y media. Ya son las 8 y media de la tarde, justamente. En una hora en que hemos estado aquí, en la reflexión colectiva, se produce un fraude fiscal de en torno a 10.300.000 euros, que equivale a 1.200 empleos de un salario medio anual. Porque es una proyección de 90.000 millones de euros anuales. Fraude fiscal. Fraude fiscal que supone tres veces el presupuesto de la Junta de Andalucía de la Comunidad, más poblada de España, 8 millones y medio de habitantes para 2 millones y medio de estudiantes, de alumnados, universitarios y no universitarios, y 8 millones y medio de personas susceptibles a ser bien en servicios de salud. Pues tres veces más es el fraude fiscal en este país. Un fraude fiscal que está focalizado claramente y orientado, centrado en la grande empresa. O sea, el 70% del fraude fiscal de esos 90.000 millones se concentran en la grande empresa de este país. Por tanto, el diagnóstico está muy claro. El problema es que la hoja de ruta que está elaborando el Partido Popular tiene dentro de esa hoja de ruta, desde luego, una cosa muy clara. Y es no tocar, no tocar ni la lucha contra el fraude, ni los intereses de la grande empresa. ¿Por qué decimos que no tocamos la lucha contra el fraude? Porque no se repone un inspector de Hacienda hasta que no se jubilan 10. En este país, hasta que no se jubilan 10 inspectores de Hacienda, no se sustituye por uno. Se está desmantelando el servicio de fiscalización del fraude. Claro, no se afronta el debate de los ingresos y nosotros tenemos que poner sobre las prioridades políticas el debate de los ingresos. No solo la lucha contra el fraude, sino una reforma fiscal que haga que pague más, quien más sirve y digno a ver por todas. La aportación de los grandes ingresos de este país no esté determinada, como está ahora, por el IRP, que es una renta del trabajo, o por el IVA, que es uno de los impuestos más injustos que hay, porque es un impuesto, como sabéis, absolutamente indirecto, en el que estamos sometidos todos a la misma imposición. El periferista de que gana 700 euros, paga por el litro de gasolina, lo mismo que Botín, y el mismo IVA que Emilio Botín. Y es uno de los grandes ingresos del Estado junto al IRP, es decir, impuesto de sociedad. Por lo tanto hay que cambiar esa regla del juego, si no, no hay solución. Que nadie nos cuente milongas de que la solución solamente es simplemente un maquillaje normativo manteniendo esa regla del juego. Porque o cambiamos el papel del Banco Central Europeo, o el Estado cada vez va a estar más debilitado en la medida que pida préstamos para mantener los servicios que permitan funcionar el mismo. Nosotros nos mantenemos, el Estado nos mantiene, se mantiene pidiendo préstamos. Préstamos para sostener, para que siga fluyendo el crédito y se puedan mantenernos servidos. Pero es que desde 2007 hasta ahora, desde que surgió la crisis hasta ahora, si en lugar de haber pedido dinero prestado a la banca privada, lo hubiéramos pedido directamente al Banco Central Europeo sin el diferencial de interés y de préstamo usura que practica la banca privada, nos habríamos ahorrado en este país 143.000 millones de dólares. Por tanto, el diagnóstico está clarísimo. Hay una gran fuga de capitales de forma legalizada en torno a un marco financiero perverso, que tiene una intención clara que es el sostenimiento de la banca privada. Y la Unión Europea ha consagrado ese momento, pero haciendo prevalecer los intereses, el fortalecimiento, no el fortalecimiento, el dominio de la banca privada, por encima de la financiación y el fortalecimiento de los estados. Y en esa gran transferencia de capital que se está produciendo de lo público a lo privado, tenemos que cambiar la regla de juego de una forma radical. Y no basta con tener razón. Lo decía antes José Manuel Ricardo, tenemos que organizarnos. Porque, teniendo razón, si nos organizamos la capacidad de incidencia, se multiplicará a la enésima potencia. Pero si seguimos sectorializando las luchas, si seguimos hablando de qué hay de lo mío sin una visión integral, sin una visión en la que organizemos todas las luchas de una forma coherente, el capital, el enemigo, el que está enfrente, seguirá tranquilo. Y el 28 de febrero tiene que ser una espita de esta organización y un ofrecimiento a la sociedad andaluza y a la sociedad semillana que tiene que salir a la calle con todas las luchas. Un acto de solidaridad de los que están aceptados directamente y de los que no lo están. Ya se está produciendo en el movimiento obrero una inflexión. Los ejemplos de solidaridad de Puleba o de Coca-Cola. El ánimo que ha provocado la victoria, porque es una victoria de la marea blanca en Madrid. Una lucha durísima. De casi dos años, con movilizaciones permanentes y con los flujos y reflujos que tiene toda movilización, los domingos por la mañana en Madrid. Y han ganado. Como ganaron los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid, supongo. Como ganaron los de Gabonán. Y como tenemos que ganar si seguimos organizando. El 28 de febrero, este no es un 28 de febrero cualquiera. Es un 28 de febrero que tiene que ser el inicio de otro nuevo ciclo movilizador. Que sea una primera etapa en clave andaluza de lo que será después del 22 de marzo en clave extrañón. Que tiene un colofón también en el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que tiene que ser el más violeta de todos los 8 de marzo. También es el 28 de febrero. Tiene que ser un día violeta y verde. Tiene que ser un día rojo. De todos los comités de empresas en crisis. De los trabajadores y las trabajadoras que se niegan a doblegarse. De los jóvenes que se niegan a recibir una educación peor que la que tenían antes. Del personal sanitario. De los agricultores y los ganaderos. Que ven como con la política agraria común ven cada vez más desdeclaradas las condiciones de trabajo de las pequeñas explotaciones. Porque todo tiene una constante. Y nosotros tenemos que unir toda esa fuerza el 28 de febrero. Yo os apelo a que desde aquí salgamos todos con el afán de convencer, de estimular, de animar a la gente. De sacar lo más noble de ella para llenar las calles de Sevilla. Desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de San Francisco. Tenemos que llenar la avenida de la Constitución. Tenemos que dar un altabonazo. Y decir que la mayoría social, que no tenemos representación en los consejos de administración, de la banca, estamos en la calle que es nuestra fuerza. ¿Qué es lo que más nos ha enloblecido siempre? En la lucha en la calle. El patrimonio que tenemos. La gente sencilla y normal. Los trabajadores y trabajadoras de este país. Desde esa vinculación yo apelo a que salgamos, llamemos a nuestras familias, a nuestros compañeros o compañeras de trabajo, a los compañeros de estudio. Tenemos que fortalecer esa movilización. Que empiecen a asustarse.